¡Uy! Buena gente, ¿qué tal estáis? Pues sí, aquí estamos de nuevo en otro nuevo tutorial. En este caso, gente, os voy a traer el mejor emulador que hay para PC de 3DS. Funciona exquisito y yo creo que para mí es el mejor que hay ahora mismo. Funciona tanto como para PC de gama un poquito alta, media y alta, ¿vale? Porque los PC de gama muy, muy baja, o sea, si tienes un PC del año 2000, obviamente no va a funcionar. Pero si tenéis un PC ya con una mínimo, una GTX, una 1060, 1070, os tiene que ir perfectamente o incluso hasta un poco más bajo. Pero eso es cuestión ya de cada persona. Y gente, este emulador rescala los juegos a más resolución. Eso significa que vamos a poder jugar a una mejor calidad que la propia consola. O sea, una locura, gente. Así que si no lo queréis perder, quedarse por aquí. Bueno gente, antes de empezar el tutorial, os quiero invitar a que os suscribáis. Es absolutamente gratuito. Y aparte me estáis diciendo que os gusta este tipo de tutoriales y que queréis que siga construyendo este tipo de contenidos. Así que gente, os dejad vuestro like, vuestro comentario y decidme que si os gusta el vídeo. Así que empezamos. Perfecto gente, pues vamos a empezar. Primero que nada gente, os tengo que invitar a que os unáis al canal de Discord. Ya que aquí van a estar los enlaces. Ya que por motivo de YouTube, la normativa, no se pueden dejar enlaces en la descripción ni en los comentarios del vídeo. ¿Vale? Entonces, la única manera que tengo actualmente de facilitarlo es a través de Discord. ¿Vale? Y bueno gente, es absolutamente gratuito. Simplemente os tenéis que registrar en Discord. Y abajo en la descripción os voy a dejar un enlace de invitación. ¿Vale? Una vez gente que os unáis al Discord, nos tenemos que ir a la pestaña que dice emuladores. Es la pestaña de entrar. Una vez ya explicado esto, nos vamos a ir aquí, donde pone 3DS Citra. Y le damos clic aquí. Nos aparece esta página. ¿Vale? Es la web oficial. ¿Vale? Simplemente le damos aquí para que podáis ver lo que hay. Y es compatible tanto como para Windows, para Mac y para Linux. Y también para Google Play. Así que, perdón, Google Play no. Google Play. ¿Vale? Pero la verdad yo en el Google Play, lo que es en el móvil, no lo recomiendo mucho. Ya que requiere más de gráfico y algunos móviles no funcionan bien. En fin. Pero si queréis un tutorial que os traiga del emulador, de este emulador en el móvil, me lo dejáis en los comentarios. ¿Vale? Simplemente le damos a Dolan for Windows X64. ¿Vale? Recordad que esto es solo para sistemas de 64 bits. De sistema de 32 bits. No es compatible. ¿Vale? Ya os los voy avisando. Una vez descargado, os va a aparecer un setup. ¿Vale? Simplemente le damos doble clic. Le damos a siguiente. Siguiente. Y dejamos seleccionado Citra Knight. ¿Vale? Le damos siguiente. Aceptamos los términos. Siguiente. Instalar. Como podéis ver, es muy sencillo. Es muy fácil, gente. Y bueno, una vez completado, le damos a finalizar. Y listo, gente. Ya tenemos instalado el programa. Simplemente le damos a inicio y vais a ver que lo tenemos aquí. Citra Knight. Le damos clic. Y nos va a salir esta pantalla. Nos está pidiendo que quiere recoger datos anónimos. En este caso, le damos que no. No queremos que recoja datos. ¿Vale? Y antes que nada, gente. Nos vamos a ir a la configuración de lo que es lo gráfico. ¿Vale? Es lo primero que vamos a hacer antes de que enseñéis otra cosa. Nos vamos a emulación. Y en emulación le damos a configuración. Aquí en configuración no tenemos que tocar nada. ¿Vale? El único cosa que tenemos que tocar es la región. ¿Vale? En este caso aquí pone auto elegir. Pero nosotros ponemos EUR. ¿Vale? Por seguridad lo ponemos en EUR. Y de aquí no tocamos más nada. En web. Si quieres, despalomeamos esto. Esto ya a gusto de persona. ¿Vale? Que aparezca el estado de juego en Discord. Esto es... Si queréis parmearos. Si no, pues no. En manipulación no tocamos nada. Y en UI. ¿Vale? Aquí en idioma de interfaz buscamos español. ¿Vale? Spanish. Aquí está. Bash League. Vale. Esto es el tema. Simplemente el tema. Por mi gusto, la verdad, yo lo pongo en Dark. Lo pongo para que se vea el tema oscuro. Pero si queréis lo dejáis por default en Light. ¿Vale? Esto ya de cada gusto. Vale. Una vez aquí nos vamos a Sistema. ¿Vale? En Sistemas dejamos activar en modo 3DS. Nombre ponemos el que queramos. Cumpleaños ponemos el tuyo o el de que queráis. Y el idioma lo ponemos, por favor, no os olvidéis de ponerlo en español. Si no en los juegos os va a aparecer en inglés. ¿Vale? En modo de salida de audio ponemos estéreo. País ponemos, en este caso, vuestro país. En este caso yo soy de España, así que pongo España. En reloj ponemos reloj de sistema. Ya está puesto. Y aquí no tocamos más nada. ¿Vale? En cámara no tocamos nada. En almacenamiento tampoco. Nos vamos a audio. Y en audio lo dejamos tal como está. Y en control, gente, ahora mismo estará apareciendo... No sé ni hablar. Estará apareciendo ahora mismo por aquí lo que es una cosita, una pantallita que os va a llevar al vídeo de cómo conectar un mando de PlayStation 3, PlayStation 4 y PlayStation 5 al PC. Este es absolutamente gratuito. Y con esto vamos a poder jugar a lo que es Citra con el mando de la consola. Así que pasaros por ahí y veros el tutorial antes de venir aquí, ¿vale? Y bueno, gente, una vez ya tengamos lo que es configurado el mando, simplemente ya sabéis, tocamos cada letra y tocamos el botón del mando y listo. Así de simple. Y atajos no tocamos nada. Bueno, nos vamos a la parte importante, ¿vale? Nos vamos a gráficos. Y aquí, como podéis ver, pone nativa, 400x240. Eso es la resolución nativa de la consola, ¿vale? En caso que tengáis un PC de gama baja, por favor, lo dejamos en nativo. O lo podemos probar a por dos. Pero si tenéis un PC de gama baja, lo dejamos en nativo. Si tenéis un PC de gama media tirando para abajo, lo dejamos a por tres. Y si tenéis ya un PC de gama media ya alta, lo podemos poner por cuatro, incluso por cinco, ¿vale? Ya depende que vayáis probando cada persona cómo va, ¿vale? Depende de cada uno. Así que yo para mí os lo recomiendo dejar por cuatro, ¿vale? En este caso yo tengo un PC un poquito más potente y yo lo dejo por cuatro. Pero ustedes tenéis que ir probando, ¿vale? Esto es de cada persona, cada quien, depende de vuestro ordenador, ¿vale? El filtro de lineal lo dejamos activado. Aquí lo dejamos en none y lo dejamos en default, ¿vale? Hombre, en este caso si queréis probar texturas nuevas, lo podéis probar, ¿vale? Esto es cada persona que queráis, ¿vale? Esto vamos probando cada uno. Si vamos mejor o va peor, depende, ¿vale? En modo 3D lo dejamos apagado, esto fuera, esto lo dejamos por default. Y bueno, si queréis usar, perdonadme, si queréis usar texturas personalizadas, clicamos esto, ¿vale? Y le damos a precargar texturas personalizadas, ¿vale? En este tutorial no os voy a enseñar a usar texturas personalizadas. Eso lo dejaremos para otro vídeo. Si queréis que haga un tutorial de texturas personalizadas, lo dejádmelo en los comentarios, ¿vale? En este caso, como yo no voy a hacer nada de esto ahora, lo quitamos. Y en avanzados lo dejamos tal como está, gente. En este caso, yo os recomiendo despalomear la sincronización vertical, ¿vale? Porque esto normalmente solo trae problemas de rendimiento, ¿vale? Lo dejamos desactivado y simplemente le damos ok. Y cuando le damos ok, ya se habrá aplicado lo que es la configuración, ¿vale? Y bueno, gente, ahora pasamos a los juegos, ¿vale? En este caso, gente, os tengo que avisar que yo no puedo facilitar ningún tipo de enlaces, ni recomendar, ni nada de dónde conseguir esto. Eso ustedes, lo siento, pero tenéis que buscar a vida en encontrarlo, ¿vale? Así que lo siento y simplemente podéis preguntar por el canal de Discord que tenemos, ¿vale? Podéis preguntar por ahí. Simplemente, gente, le damos doble clic para añadir una nueva carpeta. Buscamos la ruta donde tenemos los juegos. En este caso, yo la tengo aquí y le damos seleccionar carpeta, ¿vale? Y en todo caso, gente, que nos aparezcan los juegos, que nos aparezcan, le damos clic derecho y escanear subdirectorios. En todo caso, que nos aparezcan, ¿vale? Lo tenemos que palomear y ya tendría que aparecer, ¿vale? Y bueno, os quiero dar otra advertencia, ya que esto es muy importante, porque luego me vais a comentar diciéndome, ¡ay, esto sí es que no funciona! Los juegos, por favor, tienen que estar en formato 3DS, ¿vale? Os los voy a enseñar ahora mismito. Como podéis estar viendo, los juegos tienen que estar en formato .3DS, ¿vale? No funciona otro, solo funciona el 3DS, el formato este, ¿vale? Si lo descargáis en formato SIA, no os va a funcionar. Así que tiene que estar en este formato sí o sí. Si no, no os va a funcionar, ¿vale? Por favor, así que tened mucho cuidado con esto, si no, no os va a leer el emulador, el juego, ¿vale? Vale, una vez ya sepamos la advertencia, simplemente le damos doble clic y listo, ya estaremos jugando. Gente, se ve de calité lo que pasa, gente, que no os puedo enseñar en este vídeo, ¿vale? Ya que por motivos de la empresa esta, ya sabréis a lo que me estoy refiriendo, no se pueden mostrar imágenes del juego, ¿vale? Ya que me pueden tirar el vídeo o denunciar el vídeo. Así que lo siento mucho a los que queréis ver cómo funciona, pero desgraciadamente no lo puedo enseñar por culpa de eso. Así que me vais a disculpar. Y bueno, gente, tenemos la opción también de multijugador, ¿vale? Tenéis también para, yo creo que, por ejemplo, para ponerlo en modo pantalla, en pantalla completa, que por cierto os lo recomiendo 100%, ¿vale? Jugarlo en pantalla completa, ya que jugarlo en pantalla chiquitita es feo y es más complicado, así que yo os recomiendo jugarlo en pantalla completa, ¿vale? Lo tenéis en ver y pantalla completa. Lo podéis hacer cuando estéis en el juego. Y aquí simplemente, gente, es muy fácil. También tenemos Amiibos, ¿vale? Podemos cargar Amiibos, ¿vale? Esto lo tenéis que buscar, os lo vuelvo a repetir, esto lo tenéis que buscar ustedes o de la vida para encontrar esto. Pero podéis cargar Amiibos, ¿vale? Simplemente damos Amiibos y le damos Cargar. Así de simple. Cargar los CIA, ¿vale? Tienen que estar desencriptados, ¿vale? Si no está desencriptado, no podéis jugar con los CIA, ¿vale? Por eso os digo que tiene que estar el juego en 3DS, ¿vale? Para que no tengáis ningún problema. Y bueno, dicho esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por pasarte por ver el vídeo. Y bueno, antes de irme, quería mandar unos saluditos especiales por participar en la encuesta. A Lowlow, Bmede Play, Kacendar, Ikuyokita y Nikotri8. Muchísimas gracias de verdad por participar en lo que es en las encuestas de Discord. Cada semana intentaré por una encuesta y saludaré a todas las personas que ganen en la encuesta. Así que, gente, nos veremos para el próximo tutorial. ¡Chao!